Y con los besos, y siendo tu recuerdo Contremos nada más, me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Porque tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti Y te juro que yo seré, cuando tu recuerdo diré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Y bailaré, cuando tu recuerdo diré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte, siempre soy más corta Camino, jamás solo creo en la suerte Yo escribo el destino, sin que en mi camino no vuelva a perderme Y no me vuelvo a enamorar, de ti, de ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, cuando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré Lágrimas de mis ojos secaré, yo por ningún hombre lloraré